Se viene una cita muy importante para Tomás Maimone, dos veces campeón del mundo de nuestra ciudad, que va a estar compitiendo prontamente en Seúl. Tiene por delante ya un viajecito más que interesante, pero bueno, antes de que lo emprenda, queríamos dialogar con él, lo tenemos del otro lado de la línea. Tomás, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, comentanos un poquito cómo ha sido esta preparación cómo te sentís y qué es lo que esperás de este largo viaje que tenés por delante y de una competencia tan importante. Bueno, me siento muy bien. La verdad que entrenamos de manera muy intensa con el maestro Japón Sik. Hicimos una preparación muy buena y creo que va a ser un torneo muy lindo, de mucho nivel. Así que bueno, esperemos que se den los resultados y estar a la altura. Bien. Ya dos veces tuviste la oportunidad en diferentes circunstancias con muchas cosas que pasaban entre medio, entre un torneo y el otro, de poder competir a ese nivel. Es difícil sostenerse, es difícil estar ahí, redoblar la apuesta en cada una de las competencias y tratar de meterte en un podio que ya es un montonazo, ni que hablar de ser campeón. Sí, bueno, lo más difícil es mantenerse, como vos decís, porque los rivales ya te van conociendo, por ahí te van contrarrestando tu estrategia y entonces tenemos que estar campeando todo el tiempo buscando nuevas alternativas a la hora de luchar. Pero bueno, trabajamos muchos recursos con el maestro, así que nos reinventamos para poder volver a hacer un buen torneo. Bien. Bueno, ¿cómo te ves, siendo sincero? ¿Te ves protagonista? ¿Te ves con chances? ¿Vos ya conocés cómo es esta historia? Como decimos, ¿te ves con posibilidades de poder pelear un nuevo campeonato? Bueno, esperemos que sí. La preparación la hicimos como teníamos que hacerla. Después, bueno, una vez que estás allá, depende cómo te levantas ese día, depende de lo que ven los jueces, depende de tu rival y de otros factores que, bueno, en este caso creo que van a afectar bastante, que es el clima, el cambio de horario. Son muchos factores que van a influir después en el resultado, pero bueno, creo que vamos a estar en un buen torneo. ¿Qué estrategia elegís para aclimatarte al cambio horario de región tan brusco? ¿Qué estrategia eligieron? ¿Ir con tiempo y tratar de ir aclimatándose de a poquito, entrenando allá un poquito y demás, o llegar más cerca del inicio de la competencia? Bueno, nosotros llegamos el 5, el 7 es el pesaje, y a mí me va a tocar competir el 9. Así que tengo más o menos unos 4 días como para acostumbrarme. Una vez que esté allá seguramente haga algunos entrenamientos. Y bueno, el tema del horario son 12 horas de diferencia con respecto acá, así que es muy distinto. Y bueno, el clima en este momento ya están haciendo más o menos 25 grados, hace calor. Y bueno, la verdad que yo prefiero particularmente con ese clima al frío. No, obviamente. Sí, no, obviamente. No, me gusta que haga calor allá. Claramente. Bueno, ojalá sea una buena experiencia, y no sé, capaz que lo que digo es una pavada, pero tener un viaje a ese continente, estar del otro lado, en un lugar donde la cultura del arte marcial, más allá de la práctica y de la competencia deportiva, está tan latente. ¿Es particular para un mundial, digo, en ese contexto de lo que representan las tierras asiáticas? Bueno, sí, como vos decís, para las artes marciales, que se desarrolle un campeonato allá es algo muy lindo para todos los que vienen de otros países. Para nosotros el taekwondo, que es de Corea en particular, es muy especial. No solo vamos al torneo, sino a conocer un poco más de cerca la cultura del lugar, algunos monumentos de taekwondo y demás, que bueno, son parte también del arte marcial que hacemos. Claro. ¿Nunca fuiste? No, no. No tuve la posibilidad todavía. Bueno, es una experiencia realmente muy interesante, pero en ese sentido, ¿cuánto tiempo te lleva vos, o de qué manera te concientizás para ir a competir en un mundial? Porque la preparación es progresiva, porque vos querés llegar a un punto determinado, en determinada fecha, que es la que se hace el mundial. ¿Vos con cuánta anticipación ya estás pensando en esa preparación progresiva, y esa preparación de la cual hablás en aspectos generales de entrenamiento, ¿no? Bueno, nosotros a principios de año nos pusimos este objetivo con el maestro, desde abril, marzo, abril más o menos, que ya estamos entrenando para eso, y los torneos que hubo en el medio los usamos para ver en qué situación estábamos y que había que mejorar. Así que, sí, bastante tiempo, bueno, pensando en ese día. Claro, bueno. Generalmente es así, te lleva tanto tiempo preparar un mundial y después, bueno, claramente cuando llegan los objetivos cumplidos, como te ha pasado en un par de oportunidades, la satisfacción es grande, pero es un trabajo de hormiga, ¿no? Ir construyendo ese estado de forma para estar bien en el momento de la competencia o por lo menos preparado. Sí, los campeonatos internacionales hay que prepararlos con mucho tiempo. quizás un torneo local o un nacional, uno preparándose uno o dos meses antes llega bien, pero en este caso hay que prepararse con mucho más tiempo. En el caso de los mundiales, uno empieza a prepararse con los clasificatorios. El proceso de clasificación mundial incluye tres campeonatos nacionales y arrancan un año antes. En este caso no hay clasificatorios, puede competir cualquier practicante de taekwondo, sea cinturón de color o cinturón negro, obviamente se divide por categorías, pero bueno, de la misma manera tratamos de tener el mismo tiempo de preparación, quizás un poco menos, pero sí un tiempo largo de preparación como en los mundiales. Bien, bueno. ¿La delegación argentina viajan todos juntos o cada uno viaja de manera individual? Viajamos en dos vuelos. Un grupo salimos el 5 y el otro el 6. Yo, por suerte, quedé en el primer grupo. Eso me da un día más allá como para aclimatarme, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿cuánta gente es más o menos? Deben ser más o menos unos 40 integrantes, entre competidores, algunos coach y jueces, deben andar en más o menos 40 o 45 integrantes. Bien, bueno. Una delegación interesante allí en estos Juegos Mundiales de taekwondo. Y bueno, ojalá te puedas volver con una nueva medalla de oro. La verdad que ser campeón ya es un montonazo. A vos te ha tocado dos veces, 2018, 2022, con cuatro años de diferencia. Y ahora tenés una oportunidad más. Ojalá sea de la mejor manera. Y bueno, buen viaje, ¿no? Que se te va a hacer un poquito larga la historia. Pero bueno, vale la pena visitar Seúl, Corea del Sur, y estar en la cuna del taekwondo. Gracias por estos minutos, Tomás, y éxitos. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y gracias por difundir la actividad que hacemos. Y bueno, gracias a la gente también que colaboró para poder solventar el viaje. Y bueno, gracias también al maestro Japuncic por los entrenamientos. Un abrazo grande, Tomás. Éxitos. Bueno, allí Tomás Maimone, uno de los integrantes de la delegación para estos Juegos Mundiales de taekwondo y TF, que van a ser del 7 al 10 de septiembre. Él ya está viajando esta misma semana, preparando todo y emprendiendo un largo caminito. Si hay que ir hasta Seúl, ahí va a estar en competencia, en el Olympic Park Handball Stadium. Ahí se va a montar toda la competencia, los diferentes escenarios. Y bueno, él ya tuvo la oportunidad en la categoría de combate hasta 70 kilogramos de ser campeón en la Argentina en 2018 en Tecnópolis. Después, por supuesto, la pandemia obligó a un parate, un freno de mano obligado. Y en el año 2022 viajó a Ámsterdam, en Países Bajos, y obtuvo el oro de manera contundente, en la misma categoría, ¿no? Es una categoría abierta. Acá no hay clasificatorios y demás. Tenés que tener ciertas credenciales internacionales. No es que voy yo con la ropa correspondiente y ya con eso estoy compitiendo. Sino que, bueno, tenés que tener ciertas credenciales que, por supuesto, Tomás las tiene compitiendo en alto nivel desde hace un tiempo largo, ¿no?